Música Ay soledad, soledad que si decía, regálame un vaso de agua y que me muero de sequía Ay soledad, soledad que si decía, regálame un vaso de agua y que me muero de sequía Música Dicen que la petenera es una mujer honrada, es una mujer honrada, dicen que la petenera Que se va a lavar de tarde, y llega la madrugada, y llega la madrugada, que se va a lavar de tarde Ay soledad, soledad de cerro en cerro, todos tienen sus amores y a mi que me muero de un perro Ay soledad, soledad de cerro en cerro, todos tienen sus amores y a mi que me muero de un perro Y algunos me aprenden, es que eran los perros, la verdad Música Dicen que la petenera es una mujer honrada, es una mujer honrada, dicen que la petenera Que se va a lavar de tarde, y llegaste el otro día, y llegaste el otro día, que se va a lavar de tarde Ay soledad, soledad de aquel que fue, a darle agua a su caballo y que se le murió de ser Ay soledad, soledad de aquel que fue, a darle agua a su caballo y que se le murió de ser A orillas de un campo santo, yo vine una calavera, yo vine una calavera A orillas del campo santo, con su cigarro en la boca, cantando la petenera Cantando la petenera, con su cigarro en la boca Ay soledad, soledad del otro lado, pasó a la historia de un coro y de un viejo alborotado Ay soledad, soledad del otro lado, pasó a la historia de un coro y de un viejo alborotado ¡Gracias!